hola amigos bienvenidos a mi canal su canal la cocina y sus recetas gracias por estar aquí y hoy ando un poco afónica pero que estoy dándole con todo dándole al 100 así que amigos quédense vamos a hacer un platillo riquísimo algo muy muy gourmet muy delicioso un lomito relleno un relleno sorpresa mañana de una salsa riquísima no te puedes ir porque este platillo de saca de apuros es para fiestas para la familia para los amigos así que quédate amigo porque vamos a pasarla muy bien compartiendo lomo relleno riquísimo no te vayas vamos por la receta y los ingredientes para nuestro lomo relleno delicioso vamos a ocupar jamón unas rebanaditas o unas lonchas de jamón cuántas depende la cantidad de lomo yo tengo ahorita estas aquí también tengo queso para fundir puede ser manchego mozzarella puede ser asadero del que ustedes gusten nada más que hay que fundir tengo tocino 200 gramos de tocino tengo también un pimiento una cebolla un trozo de col sal y pimienta una piñita porque nos va a servir para la salsa y para el relleno porque este lomo es bañado en salsa de piña tengo aquí nuez unas pasas unos arandanitos eso va a ser al gusto pero da un sabor exquisito 2 zanahorias también tengo diente de ajo hoja de laurel y ajo en polvo con todos estos ingredientes vamos a hacer un relleno exquisito para nuestro lomo delicioso un lomo que se puede utilizar en cualquier época del año con la familia para una fiestecita bueno y pidiendo les disculpa porque estoy un poco enferma de la garganta pero aquí andamos trabajando y echándole los kilazos les voy a mostrar ahorita el lomo como debe de estar aquí tengo un kilo de lomo lo tengo en corte de sábana ustedes van a su carnicería y les piden que el lomo de cerdo miren se los corten de esta manera vean nada más ustedes pueden cortarlo pero este corte se llama sábana y es especialmente para rellenar así será más fácil poner el relleno y lo enrollando vean nada más que chula de carne es un lomo delicioso así que tengo este kilo de lomo listo para empezar nuestra preparación y aquí tenemos todos los ingredientes ya listos para rellenar ir a hacer nuestro relleno para nuestro lomo de fiesta delicioso tengo alcohol miren lo partir de esta manera lavado desinfectado listo las rebanadas de queso para fundir queso tipo manchego también tenemos el jamón la zanahoria la hice en laminitas vean para que para que a la hora que enrollemos nuestro lomo quede más bonito más parejito tengo el pimiento la cebolla la piña que le va a dar un sabor delicioso a nuestro relleno la sal y la pimienta así que amigos este es nuestro relleno y nos vamos a poner a prepararlo y ya se lo voy a ir mostrando y aquí puse mi sartén para hacer el relleno del lomo puse bastantito aceite porque puse bastantito aceite porque yo quiero que me quede aceite con sabor tocino para que ahí sellar mi lomo y este lomo vaya más saborizado más delicioso así que en este aceite aunque se vea abundante voy a poner en el tocino no debe de quedar muy dorado quiero poner a medio dorar y ya les voy a ir mostrando cómo va a ir quedando esto pero aquí pongo el tocino y ya después y así es como debe quedar el tocino de esta manera ya lo voy a retirar y le voy a separar el aceite que voy a necesitar para mi lomo ahorita saco el tocino y les muestro el siguiente paso en donde dore el tocino y le dejé solo un poco de aceite con este aceite y la grasa que soltó el tocino pues es suficiente así que aquí vamos a poner a caramelizar nuestra cebolla que agarre un caramelizadito una transparencia deliciosa también voy a agregar ya el pimiento y nada más y la piña vamos a poner la piña que vaya ahí también soltando su sabor y dorándose miren nada más esto le va a dar un sabor delicioso piña, pimiento, cebolla estos ingredientes van a ser un sabor riquísimo así que lo voy a dejar aquí a que se sazone, se transparente, se doren y suecen todos sus sabores le voy a poner sal y pimienta lo voy a dejar un ratito más y ya les voy mostrando pero vean esto ya empezó a oler riquísimo riquísimo y cuando ya empezó a ponerse transparente la cebolla le vamos a agregar nuestro col vean que barbaridad este relleno amigos de verdad de fiesta espectacular lo vamos a dejar ahí le vamos a poner la zanahoria también para que ya vaya agarrando estos sabores deliciosos yo lo voy a mezclar y ya se los muestro le puse la sal la pimienta y voy a taparlo lo voy a dejar a fuego bajito pero vean qué delicioso se ve mi relleno riquísimo relleno para un lomo de fiesta un lomo en familia buenísimo ya lo verán qué delicioso cuando ya está en este punto medio precocida en este momento le vamos a agregar el tocino esto va a ir aquí en esta mezcla vean nada más hoy está delicioso huele riquísimo este relleno vean chulada lo apagamos y lo dejamos reposar tantito mientras nos vamos con el lomo tenemos el lomo ya para hacer nuestro rollo le vamos a poner el ajo en polvo todo el ajo en polvo también le vamos a poner sal que quede bien le vamos a poner también su pimienta bien cubiertito de sal pimienta ajo en polvo y esto le da mucho sabor lo vamos a cubrir muy bien toda esta parte y cuando ya está bien con sal y pimienta lo vamos a poner por el otro lado y le vamos a hacer lo mismo le vamos a poner todo el ajo en polvo le vamos a poner su salecita y le vamos a poner también la pimienta que quede bien cubierto de pimienta para que agarre mucho sabor así que me voy a poner a distribuir muy bien estos ingredientes para que quede delicioso ya tenemos ahí el lomo listo así que le vamos a poner nuestro jamón voy a poner jamón suficiente para que quede delicioso nuestro lomo y ahí le vamos a poner unas rebanadas de quesito este es el queso para fundir le vamos a poner el queso tipo manchero después de eso miren les vamos a poner nuestro delicioso relleno que hicimos con tocino vean que chulada quedó vean que ricura así que de este aunque esté caliente porque lo vamos a preparar ahorita si lo fueran a guardar en el refrigerador el relleno debería de ir frío pero en este caso miren qué ricura vean la piña el tocino la cebolla el col vean que delicia de relleno ahí bien bonito y ahora le vamos a agregar la nuez y lo que ustedes gusten puede ser nuez almendras arándanos pasas lo que quieran esto es al gusto esto le da un toque delicioso un toque de fiesta un toque sabroso son un toque rico miren nada más que bueno qué delicioso que vamos a hacer ahora lo vamos a enrollar vean qué fácil está esto miren nada más nada más así y lo vamos a ir girando vean qué bonito y qué fácil va quedando bien y así así es como queda así queda nuestro rollo relleno miren nada más qué fácil está el relleno voy a utilizar para amarrar nuestro lomo es el hilo de cocina típico que lo venden en cualquier tienda de cosas para cocina y estas cosas materia prima así que con este hilo yo lo voy a amarrar y lo voy a poner aquí abajo después lo voy a venir hacia acá para hacerle aquí un pequeño nudo y apretarlo vean esta manera ahora lo voy a meter por acá por abajo y así le buscando no es la gran ciencia amigos no es la gran ciencia es como le vayan ustedes entendiendo miren así que de aquí lo traigo traigo para acá para que quede bien enrollado vamos a ver es cuestión de irle acomodando así le vamos y dando vuelta aquí amigos de esta manera miren así le apretando un poquito y le apretando para que el relleno le quede aquí de esta manera macicito así vean con esto es suficiente aquí le voy a hacer un nudo y esto es suficiente con esto ya no se le sale el relleno así que con este amarradito lo voy a poner a sellar y aquí lo tengo ya amarradito ya está listo para llevarlo a sellar me voy a quedar aquí haciendo lo que me falta del lomo creo que van a salir otros dos así que ahorita se los muestro cuando vaya a hacer el sellado en el sartén y aquí están ya los lomos rellenos amarraditos miren me salieron tres del kilo del lomo me salen tres grandecitos veanos así que ahorita me voy a poner el sartén con el aceite del tocinito delicioso que quedó para ponernos a sellar y aquí está ya el sartén bien caliente con el aceite que quedó con de doramos nuestro tocino así que vamos a irlos colocando aquí miren de esta manera esto nada más es para que se selle vean bien selladito miren nada más que bonitos los vamos a ir acomodando aquí que queden bien sellados y los vamos a ir volteando y aquí el lomo miren nada más ya va agarrando su doradito su selladito vean que delicioso se ve así vamos a voltear todos los lomos vean nada más y ya va de frijula vean ya está doradito está selladito así le vamos a ir dando vueltas todo alrededor del lomo para que se selle de las puntas y de todo esto y ya se los muestro pero vean que chulada que chulada va delicioso voy a voltear este y ya les muestro y cuando tenemos ya el lomo bien selladito como ustedes lo ven aquí en este momento le vamos a poner el agua vean nada más con esto va a quedar delicioso si le quiere poner caldo pueden ponerle caldo pero la verdad no se necesita porque el lomo va a soltar un jugo delicioso ahí le voy a poner las dos hojitas de laurel una colita y de cebolla vean nada más un trocito de cebolla y así lo vamos a dejar aproximadamente una hora para revisarlo y hay que le dando vueltas al lomo pero vean esto ya empieza a hervir con la cebolla y laurel la pimienta y el ajito va a agarrar un sabor delicioso vean nada más que chulada lo voy a cubrir lo dejo a fuego bajito y en una hora voy a revisarlo y ya les comento cómo va este asuntasho y así va ya la cocción del lomo ya llevamos 40 minutos aproximadamente yo pienso que en unos 25 minutos más esto ya va a estar así que le voy a poner unas papitas cambray aquí miren unas papitas para después saltearlas y acompañar mi lomo vean el lomo que delicioso va quedando y para hacer la salsa de piña que va a bañar nuestro lomo bueno aquí tengo una taza de piña dos cucharadas de azúcar media taza de agua dos cucharadas de vinagre de manzana puede usar vinagre blanco sin ningún problema media tacita de salsa de soya harina dos cucharaditas o la necesaria y tengo jugo del lomo esa salsa es la salsa del lomo quedo deliciosa así que que vamos a hacer vamos a hacer nuestra salsa de piña riquísima entonces licuaremos todos esos ingredientes excepto la harina y el agua esos no los vamos a licuar los vamos a agregar al sartén así que voy a la licuadora pongo todos estos ingredientes en la licuadora y les muestro el siguiente paso ya esta el lomo miren nada mas quedo suavecito y esta delicioso lo voy a retirar para dejarlo enfriar unos 5 minutos reposar y ya lo voy a partir las papas ya las retire ahorita van a ver como las voy a hacer para acompañar este lomo así que lo dejo reposar unos 10-15 minutos antes de partirlo aquí tengo ya el sartén donde voy a poner la piña que licuamos con todos los ingredientes una cucharadita de mantequillita o de aceite y aquí agregamos vean nada mas ahí están los trocitos de la piña esto delicioso voy a dejar hervir esto un ratito y ya les muestro el siguiente paso y aquí tengo la salsa esta de piña vean que deliciosa con esos trocitos de piña y vean ya esta espesita miren ya esta espesita pero yo le voy a agregar un poquito de la harina solo un poco y vamos a ir viendo que tan espesa la queremos eso ya va a ser al gusto la salsa espesita a tu gusto las cucharadas de harina son para que utilices la necesaria vean nada mas este ya esta agarrando cuerpo y textura así que la voy a dejar hervir un poquito y creo que con esto va a tener ya que espese y continuamos con el siguiente paso y aquí puse el sartén con aceite del tocinito que me quedo las voy a dejar las papas a que se doren un poquito después le voy a agregar un poquito de pimentón de sal y pimienta para acompañar nuestro platillo vean que doraditas van mis papas le voy a agregar un poquito de pimentón para darle sabor miren que es un poquito de pimentón las voy a mezclar que se les una todo este sabor delicioso aquí en este aceite vean nada mas que agarren este saborcito lo doradito, el chilito y lo del pimentón y van a quedar sensacionales unos 5 minutos, 2-3 minutos y ya les voy a servir el plato para mostrárselas como quedo este lomo con su salsita y demás vean que delicioso quedo el lomo miren el relleno el jamón, el queso ahí se ve fundido todas las verduras vean nada mas que ricura así es como queda este lomo bien lindo, bien hermoso, delicioso y se parte super fácil vean que chulada de lomo relleno con esas verduras, ese jamón, ese quesito la salsa de piña ya no mas esta queriendo pero vean que chulada asi que amigos voy a servirme mi plato y ya se los muestro pero vean que hermoso lomo quedo, vean nada mas como quedo este plato delicioso acompañado con un poquito del relleno pero miren ese lomo esas deliciosas esas papas y esta es la salsa de piña que quedo riquisima miren nada mas, asi que lo vamos a bañar miren, ay de las de acá que tal riquisima esta salsa miren, es una chulada este platillo es un platillo gourmet un platillo de fiesta un platillo super especial vean nada mas amigos vean que chulada quedo esto que delicioso es asi que vean que ricura ahorita lo voy a probar y les voy a decir ya lo probé la verdad y miren que delicioso entonces asi es como queda nuestro plato bañado con la salsa y toda esta ricura vean que presentacion para una fiesta, para la familia para los amigos, simplemente para disfrutarlo asi que se despido de ustedes la cocina y sus recetas gracias por estar aqui compartan, disfruten, hagan lo que quieran pero hagan este platillo bye bye ya te suscribiste? y y y y y y